hola saludos a todos yo soy elberto chávez y una vez más vamos a continuar con nuestro iron man dibujado en inkscape vamos a continuar ahora con la parte de las piernas vamos a hacer hasta donde digamos que mi mal sentido del tiempo me lo permita o me diga que está que ya basta o hasta que la lluvia si viene muy fuerte me lo permita finalmente está lloviendo por estos lados así que pues que no me puedo quejar para nada ya era tiempo empecemos pues vamos a dibujar un rectángulo vamos a ver déjeme ver qué color tiene si está bien está bien para variar ahí está el teclado de ratón y el monitor de teclado y ratón no sé por qué a veces me pasa eso es medio disléxico así que bueno lo vamos a compartir a trayecto por supuesto control shift c y vamos a dar vamos a darle el color rojo respectivo de la armadura déjeme ver el color del trazo control shift efe para ver el cuadrito este de rayon y word está bien vamos a ir a la edición de nodos solo que déjeme ver qué me parece a mí que hay creería yo que hay más de un modo así que en realidad no importa solamente quería asegurarme si está demasiado redondos los bordes así que voy a dibujar de nuevo voy a hacer que esto se junte control shift c para convertirlo a trayecto es simplemente por comodidad no crea usted que hubo un grave error o que si usted hace eso pues está condenado a volverlo a repetir yo porque en realidad fue fue una locura un momento de arrebato nada más nada más y que pues bueno comenzamos con esto y vamos a ir formando esta parte de acá esta parte de acá me interesa que que lo empecemos a formar así que vamos a hacer este un poco hacia arriba este lo tenemos acercamos digamos ahí y esté más o menos acá así que en realidad quiero ser hasta hasta este hasta acá hasta este borde que tenemos acá pues porque si es más más fácil de de llevar en lugar de hacer primero la sección de arriba la sección de abajo después como con líneas como hemos estado haciendo usualmente lo vamos corrigiendo sí vamos a ver pues hay si se da cuenta usted aquí hay un pequeño quiebre así que es lo que vamos a tratar de hacer acá vamos a traer esto seca ingresar un nodo más que sea de esquina por supuesto para que cuando yo lo baje pues no me pueda en lugar de que sea curvo pues pueda ayudar las esquinas un poco más angulosas vamos a traer esto digamos acá por supuesto que vamos a hacer todo esto hacia arriba y estos tres hacia arriba ahora estos dos hacia arriba y vamos a hacer menos pronunciada la curva de arriba vamos a poner esto por acá y voy a hacer esto hacia adentro para que no se mire el corte y ahora lo saco un poquito más o menos por ahí después nos ocupamos de los detalles más más niños vamos a ingresar una elipse control shift c voy a darle voy a darle una pequeña rotación pequeña 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 y voy a duplicar control d voy a hacer más pequeño control shift para hacerlo pequeño sobre el mismo sobre su centro más o más o menos ahí vuelvo a duplicar con control d control shift y hacia adentro vamos a hacer esto un poco hacia un lado control d para volver a duplicar y control shift f voy a ponerle el mismo grosor a todos porque vamos que tendrían que tener todos el mismo grosor de un píxel ahí vamos a seleccionar todo esto vamos a hacer un solo grupo control g para agrupar porque si pues hay más tengo más libertad de moverlos todos al mismo tiempo muy bien podemos decir que esta parte está finalizada al menos en modo bosquejo si usted lo quiere ver de esa forma vamos a ingresar otro rectángulo digamos ahí en control shift c voy a alejar porque con el gotero me adueño del color que ya tenemos ahí voy a girar acá digamos ahí y por supuesto que vamos a ir con dos clics me voy al modo de edición de nodos y voy a subir este un poquitico más o menos por aquí porque si nos damos cuenta esto está un poco montado sobre la parte roja y este llega más o menos por aquí claro está vamos a hacer esta parte curva hacia afuera para que no nos estorbe y nos permita la mayor parte de la visión de esta esta juntura digamos y además voy a ingresar un nodo por acá y lo voy a traer digamos en realidad tendría que estar por aquí si se da cuenta ahora que ya estoy ingresando a esta parte pues se dará cuenta que tengo también que modificar esta parte de arriba no pero de eso se trata esta serie de tutoriales y es una de las cosas que uno siempre debe tener en cuenta que de repente uno puede percibir que ya está finalizada cierta sección y de repente uno se da cuenta que no es así así que pues bueno hay que tenerlo muy en cuenta y hay que hay que fijarse en los pequeños detalles y voy a ingresar otro nodo por acá afortunadamente es de esquina digo ya me lo ingreso como nodo de esquina y otro nodo quizá por acá voy a sacar esta hacia acá y ahí está digamos que esta parte está finalizada repito vuelvo y repito en modo bosquejo bueno ahora vamos a la siguiente parte roja que si se da que usted cuenta es bastante similar a esta a la amarilla así que simplemente la duplico le pongo el color y la muevo para abajo dije similar que conste no igual así que vamos a hacerla más grande por supuesto que es quizá la característica más más predominante de esa parte y claro está vamos a hacerle pues los las correcciones necesarias vamos a mover este nodo diciendo que es de esquina pues solamente lo ponemos recto digamos ahí ahora vamos a traer este nodo hasta acá más o menos y este aquí vamos a traer este nodo acá y vamos a bajar este un poco solo un poquito si y ahí está la figura respectiva trabajemos un poco con este me parece porque esta es la parte toda esta parte que corresponde acá pero entonces significa que acá necesito ingresar un nodo adicional traerlo hacia acá voy a hacer este ahí este que tenemos acá lo traigo para acá lo voy a estirar un poco ups ahí estaba bien y este me lo traigo para acá este de acá no no ese está bien ahí sabe que quizá este lo voy a hacer de esquina para que me permita modificarlo así como que sin muchos sin muchos peros y este nodo que tengo acá pues simplemente lo lo traigo hacia adentro para que cubra la parte que me interesa muy bien ahora si se da usted cuenta esta parte de acá tendría que ser esta tendría que ser esta parte desde acá hasta que toca la parte amarilla es decir que tendría que ser esta parte de acá siendo que es de esquina pues no me va a no me va a protestar tanto y estos dos nodos simplemente los traigo quizá de hecho solo ese me lo traigo para acá y este nodo lo bajo bien y finalmente 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 como esta parte si usted se da cuenta esto se junta estos dos se juntan en realidad podría deshacerme de este nodo si usted se da cuenta me traigo este para acá lo voy a hacer hasta acá me traigo este para acá decía y este me lo traigo para acá esa deformación pues es obvio que se trata del como me traje el nodo pues obviamente se iba a deformar y bastante así que bien hay otra parte amarilla esta rueda del del ratón en realidad gusta de jugarme malas pasadas y el ratón pues que ya quiere un cambio digo esto cada dos por tres cierto tengo la esperanza que usted me doy un ratón no son mentiras son bromas vamos a hacer esta parte amarilla y si se da cuenta acá esta parte tendría que venir un poco más hacia abajo porque una vez que yo traiga esta parte de acá y le de dos clics como que si se da cuenta hay una esquina que prácticamente tiene una como que se empieza a fusionar con esta parte por supuesto que parte de la perspectiva que se le ha dado al dibujo pero pues esa es la impresión que a mí me da bien por supuesto que tiene que estar pegada acá y si se da cuenta pues que está esta esta parte es bastante interesante porque viene desde abajo y llega hasta la parte esta si de hecho es un poco más allá de esta parte porque si me pongo a trabajar un poco más en este en realidad quizá este tendría que ir hasta acá más o menos por ahí y voy a ingresar un par de nuevos más este va a ser la esquina bueno de hecho los dos van a ser la esquina y este me lo traigo más o menos por aquí y este para acá quiero que se vea lo más anguloso posible bien dejémoslo ahí momentáneamente y sigamos trabajando en esta parte amarilla perdón ahora como le decía esta parte viene desde acá y sube así que vamos a trabajar con la parte de abajo más más adelante voy a ingresar un par de nuevos acá y estos dos nuevos que los quiero de esquina me los traigo hacia acá si fácil se da cuenta no es nada complicado aquí lo único que se requiere pues es un poco de de paciencia tal vez y de mucha gana por supuesto estar dispuestos a divertirse con ganas en esta cuestión esto es un poco curvo así que lo hago curvo con toda la facilidad del mundo solamente pues presiono acá hacia arriba ok así que ahora vamos a la parte de abajo digamos que esta parte llega más o menos hasta acá sí y a partir de acá voy a ingresar otro nodo lo voy a traer hasta más o menos aquí voy a ingresar otro más y lo subo tal vez fue demasiado ahí y esta parte si usted se da cuenta si de lo que se trata acá o más bien lo que quiero que usted vea es que podemos trabajar por secciones y basta con una sola figura y luego trabajar con unos podemos hacer que digamos figura por figura acá este sería un rectángulo este sería otro rectángulo otro rectángulo por supuesto que se puede y lo que yo le he venido diciendo todos estos tutoriales atrás pues usted trabaje como se sienta más cómodo en realidad no hay una una fórmula mágica que vaya a hacer que este trabajo salga perfecto o aquel otro sea todo lo contrario no hay una fórmula mágica aquí es pues cada uno de nosotros trabaja como mejor le parece como mejor como más cómodo se sienta allá repito de usted y su estilo el estilo que en un determinado momento vaya a tomar es importante ahora estos dos nodos los acabo de convertir en nodos curvos y con conectores por supuesto para para que den esta esta impresión de curvatura acá vamos a ingresar otro de estos otra elipse control shift c para convertirlo de una sola vez a trayecto le damos una un pequeño giro para irlo dejando ya donde debe de estar que es aproximadamente acá me acerco duplico control shift y reduzco el tamaño y me lo traigo para acá control shift F para mantenerlo todo en una sola medida un pixel de grosor y ahora trazo una línea me parece un tornillo no T entonces pues eso así control D para duplicar voy a hacer nada más un poquitito más grande no mucho lo mando hasta atrás con este botoncito no tanto uno hacia adelante un par hacia adelante un par de capas hacia adelante y voy a hacer esto más o menos ahí está bien ahí estamos bien ahora por supuesto vamos a modificar el amarillo para que dé la impresión que está rodeándolo ahí este muchacho lo traemos hacia arriba y voy a ingresar otro nodo como se dará cuenta quiero que sea de esquina lo traigo para acá un poco más arriba por ahí y hago las correcciones que considere necesarias vea usted ya va apareciendo una pierna más o menos más o menos selecciono todos estos muchachos y posiblemente tenga que antes de si se da cuenta acá falta curvatura aquí voy a sacar un poco este solo este nodo y lo dejamos quizá lo voy a sacar otro poquito más o menos por ahí y este pues también lo sacamos un poco muy bien vamos a hacer un poco más pequeña esta pierna un poco más o menos por ahí y ahora un poco hacia adentro quizá lo saque demasiado ahí vamos ahora nada más a completar un par de detalles porque escucho que la lluvia viene sabrosa ya habíamos quizá voy a hacer la parte amarilla primero ya habíamos tenido un par de de semanas de sequía total total el calor se había vuelto o todavía la verdad está desesperante y ya cuando cae la lluvia a yo quizá iban a ser pájaro zopilote tal vez me alegra increíblemente la lluvia claro cuando no llega a extremos peligrosos ahora quizá esta parte esta línea la voy a traer un poco hacia acá y este nodo que es donde se junta pues me lo traigo para acá esta parte de acá lo vamos a traerles acá y este ahí para que estén siempre bellamente unidos ahora empezamos de acá llegamos llegamos más o menos para acá hacemos la curva hasta ahí hacemos de nuevo más o menos por aquí hasta acá y por supuesto vamos a hacer las modificaciones respectivas en este nodo en los tiradores y lo traigo más o menos por acá porque esto es lo que da la la sensación un poco de profundidad si quizá este lo voy a hacer de esquina porque así alarga el tirador y no no hace falta que pierda la la curvatura que ya tiene si vamos a ver traigamos este para acá y esto viene más o menos de acá hacia aquí ahí y pues finalmente bueno no finalmente pero vamos a hacer esta otra de acá más o menos por aquí voy a hacer darle un poco más de curvatura más natural digamos y ahora esta la hago más hacia abajo ahí seguimos y lo voy a hacer momentáneamente del relleno y borde del cuadrito de relleno y borde y empiezo a hacer esto digamos por acá acá y va a llegar más o menos ahí y más o menos de acá tendría que estar a quizá ahí se está demasiado hacia abajo así que subo un poco e inserto una pequeña línea me acerco aquí que tiene una pequeña curvatura digamos ahí inserto una línea más acá control shift F y le vamos a dar más grosor digamos 5 si se ve bien podemos decir que se ve bien y ahora pues continuamos con la parte de abajo que empieza pegada a la parte amarilla y así por acá luego viene hacia acá por acá hacia acá y y este viene por acá y viene hasta por acá más o menos ahí muy bien seguimos y vamos a darle quizá vamos a continuar con la parte de arriba por la parte amarilla pues y vamos a hacer que esto venga más o menos hacia acá digamos acá luego de acá le damos una pequeña curva le damos una pequeña curva y ahí me deshago de ese nodo en específico porque en realidad no aporta nada y ahí traemos digamos de acá hacia acá y luego hasta arriba otra pequeña curva ahí me deshago de este nodo que puse sin querer en realidad digamos ahí y quizá voy a sacar este y lo voy a hacer curvo ahí ahora bien no, quizá lo traigo hacia adentro voy a hacer hasta acá desde acá desde acá hasta más o menos aquí ingreso acá otro nodo con un clic lo traigo hasta acá y junto y le doy un relleno negro por supuesto hay que darle sus retoques no creo usted que se va a quedar así este lo traigo hasta acá y este lo traigo hasta acá más o menos ahí este nodo lo bajo ahí vamos a ver si, tiene más o menos el mismo ángulo muy bien bien, damas y caballeros de momento nos vamos a quedar acá en el siguiente tutorial seguimos con la parte esta de la rodilla verdad que la parte de la rodilla en específico no nos va a llevar demasiado tiempo es bastante sencilla de simular pero por supuesto también vamos a darle los detalles respectivos o más bien las modificaciones respectivas a la parte de la pierna habiendo dicho eso yo les agradezco infinitamente porque me voy en estos momentos porque la lluvia se aproxima y no creo que me escuchen con toda la lluvia que viene así que nos escuchamos la próxima semana en la cual vamos a seguir con la cámara en blender gracias una vez más por el seguimiento respectivo a través del blog diseño libre a guatemala2 2 con números punto blogspot.com gracias por seguirnos a través del canal de youtube por supuesto a guatemala chávez y por seguirnos también a través de twitter a través de la cuenta arroba a guatemala nos vemos la próxima semana con otro tutorial hasta entonces larga vida al software libre